Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a comentar cómo hacer un acordeón de este tipo, que haces clic en el título y te aparece un contenido desplegado. Vale, os voy a comentar cómo hacer esto en WordPress, pero os voy a comentar cómo hacerlo para una plantilla muy concreta, que es una plantilla Génesis. Cualquier plantilla basada en Génesis os valdría este tutorial, ¿vale? Por ejemplo, en mi página web, que como hace una página punto es, está basada en la plantilla TemGénesis, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis cualquier otra plantilla, hay muchos otros métodos, este solo es para esa plantilla. Lo primero que hay que hacer es instalar este plugin, me voy a copiar el título, nos vamos a nuestra página web, instalamos el plugin, ya sabéis, vamos a plugins, añadir nuevo, buscamos el plugin, en este caso Génesis Club Lite, yo ya lo tengo instalado, le daréis a instalar y activar. Una vez que lo tenéis, os aparece aquí abajo a la izquierda en el menú Génesis Club Lite. Entonces, aquí vemos las diferentes funcionalidades. Vale, para hacer un acordeón de este tipo, de este tipo de aquí, tenemos dos opciones para conseguirlo. Una de ellas, pues, es decirle que queremos que una categoría ponga como acordeón todos los POS de esa categoría. ¿Cómo se haría? Pues, fijaros, una vez que ya tenemos activado el plugin, nos vamos a las categorías que están dentro de Entradas, Categorías y ponemos una categoría, por ejemplo, voy a poner esta, le doy a Editar y fijaros, en la categoría nos han aparecido unas nuevas opciones que es Acordeón Enable y aquí, si quisiéramos cambiar el estilo, vale, en este caso solo voy a poner, activar el estilo acordeón, le doy a Actualizar y si no he hecho nada mal, una vez que está activo, ya tendríamos una de las dos formas de hacerlo. Bueno, a ver si acaba de cargar, vale, ya ha cargado, entonces, si yo ahora me voy a la categoría, creo que era Wordpress, aquí está la categoría, aquí está la categoría Wordpress, hago clic en Ver y fijaros, ahora, todos los artículos, todos los posts de esta categoría están en formato acordeón, como podéis ver aquí, pique en el que pique, tendría su contenido dentro, tan fácil como esto, seleccionar una categoría y darle el formato acordeón, vale, esta es una de las formas, pero os he dicho que hay otra forma, ¿cuál es? Fijaros, si yo le doy a Nueva Página, por ejemplo, pongo Crear Acordeón Prueba, me voy a Formato Texto, a mí me gusta verlo aquí, aunque no habría manera, y voy a ponerle un título H3 y pongo aquí, pestaña 01 y me lo copio varias veces, vale, cuatro veces, aquí le voy a poner un 2, esto es el título de cada pestaña, vale, y aquí un 4, y le voy a poner un contenido a cada uno de ellos, a mí me gusta ir a Lore Nipsum y me copio un trocito para tener un contenido que parezca real, y entonces simplemente debajo del título ponemos el contenido que queremos ocultar de esta forma, aquí lo tenemos, entonces tenemos, si le doy a Visual, tenemos cada una de estas pestañas y nos faltaría solo un paso, sería yéndonos abajo del todo y vemos que nos aparece aquí que si queremos activar el acordeón, hago clic en Activar, hago clic en Publicar, y si no he hecho nada mal, ya tendría, le voy a dar a Ver Página, ya tendría, como podéis ver, un acordeón de prueba con el contenido para poderlo plegar y desplegar. Como veis se hace de una manera muy sencillita y podemos tener un acordeón que nos puede venir muy bien para la página de preguntas frecuentes o para cuando tenemos mucho contenido y lo queremos plegar de esta forma, nos viene genial. Espero que os haya gustado, hasta otro vídeo.